Es que venía mirándose ya desde la cancha, le ha hecho un gestito, Ron Artest aquí, eso es, y luego en el primer body check ya se han soltado codos. No tiene sentido, no tiene sentido en un partido como este y además yo creo que los compañeros tienen que hablar con los dos, han pitado la técnica a Pete Michael. Porque, hombre, el body check de Ron Artest se considera como un acto defensivo y el primero que suelta el codo ha sido Pete Michael. Defensiva de Phil Jackson. Ricky Rubio jugando la bola para la bomba, se va hacia adentro, rompiendo el papá. Canastón, de la bomba Navarro, enloquece la grada, 17.000, que se han rascado el bolsillo, pero bien, entradas entre 37 euros, bueno, bien, para esta fiesta, y 257 euros. Es lo que han pagado en la reventa, se pedían en cuanto te presentabas, 1.000 euros, de ahí para arriba. Es también revelador lo que levanta el público de sus asientos aquí. En que el mejor a la pivot de la temporada va a ser Pau Gasol, que va a estar en el mejor quinteto, igualado a votos con Dinovici. Es que yo creo que se ha sido un poco injusto con Gasol, porque para mí era el mejor a la pivot de la temporada, el año pasado, tenía que haber estado en el quinteto ideal. ¡Vaya que no está! ¡Bingo! ¡Para Juan Carlos Navarro! Y se notó. Se notó, me gustaron Lamarón y Fischer, lo vi muy bien, a Derek Fischer recientemente renovado. No va a cambiar nunca Fischer. Otra vez, Pau cortando por la zona, el pase sensacional, y otro mate para Gasol. La media vuelta de Kobe, está claro que tiene el punto de mira desafinado. Ricky Rubio con la bomba, la cinta como le ha sacado. ¡Qué bien! ¡Qué visto! ¡Qué crack! ¡Cómo has picado, Mars! ¡Cómo has picado! No es normal que no pique a Mars, que Sido siempre ha picado a Mars. Y luego es un... Siempre pica, y es un... Incluso en casa a veces pica, ¿no? Es un emparejamiento que le va muy bien a Navarro, porque puede tomar algo de aire en defensa. Ahora mismo... Muy agresivo y defiende, pues, desplazándose muy rápido. ¡Uh, qué balón! ¡Qué lujo de regalo ahora de la mano! Para el tercer mate de Pau Gasol en el partido 3. Con tremendos, ¿no? Yo creo que fue pocos meses después de su salida de NBA para dejar claro que era un jugador que podía pertenecer a aquella liga. No se puede ser más listo que Juan Carlos Navarro. Es espectacular el balón que ha abierto, cómo se ve su defensor. Gran estrella de High School, de Instituto, hace cuatro años en Estados Unidos. Vaya robo, desada. ¡Qué bien el Barça! ¡Ay, aparece Kostaperovic a lo grande! El Barça, arriba en el marcador. ¡28-26! Lo empezó en el ataque. Derrick Caracer con Eras en Lorbeca y se revuelve para el esloveno. Llega el tapón de Kostaperovic. Sensacional. Rullegri Maou para Sada Lakovic. ¡Qué bien, bravo! ¡Qué pasa! Aplausos de Nicola Loncar. Este es un contraataque. Este de los Lakers, el día de hoy, es en puesta de Kobe Bryant que se escolta. Pau Gasol interior. Han tenido Karim Adulda. Ahí sí, pero Magic era un base. No han tenido los Lakers actuales. No tienen un jugador que está moviendo tanto equipo como movía. ¡Bingo! Perdona que te interrumpa, pero 3 más 1 para Pete Michael. ¡Ahí está! Puede ser jugada de 4 puntos para el FC Barcelona porque... Oye, el rookie también. Devin Ebangs. Este es nuevo. Si alguien recuerda el primer título de Pau Gasol, atrevo... El balón lo tiene Ricky Rubi. Jugando para Pete Michael. Michael con Fran Vázquez. Este con Juan Carlos Navarro. Con Michael nuevamente, ahí está la jugada, conseguido que se quede con el base de los Lakers. Michael para Ricky, abriendo para Fran Vázquez. No se corta ahí en 6 metros. Y la clava el gallego. Gana Stone. Esto es un paso adelante en juego de Fran Vázquez. Este lanzamiento de 5 metros. Yo espero este año que llegará un triple también. Tú vaticinaste los triples de Felipe. Hombre. Y los de Jaumeen también. A ver si vuelve ya. De momento le tienen programado 24 minutos por partido. Y no va a jugar los partidos back to back. Lo que son dos partidos en dos días. Eso es. Buena canasta del rookie, ¿eh? De Devin Evans. Sí, señor. La indica la jugada. Víctor Sada. El Barça ataca para empatar en el marcador. Buscan a Pete Michael. En la línea de 3 puntos el corte de Fran Vázquez. Empieza una mano que bien se mueve el Barça. ¡Qué lujo! ¡Qué bloqueo de Juan Carlos Navarro. Yo no creo, ¿eh? Yo creo que es más estrecho en FIBA. Es el más estrecho, pero aquí estamos. Las esquinas son 90 centímetros. Yo creo que aquí hay... Más... 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 ¡Oh! ¡Viva! ¡Bingo! Para Terence Morris. Vuelve a mandar el Barça. Ahí está Odom. Odom con la pelota. Odom con la pelota. Delante de Terence Morris. Grandísima canasta del Amarodon apoyándose en el cristal. ¡Ojo! Para que se acabe de esta manera el primer tiempo con el 45 a 44 en el marcador. Vamos a aguantar un poquito porque vamos a tener... Con la pelota buscamos su primera canasta de toda la pretemporada. El otro de contra Minnesota nada. Y hoy tampoco. Lleva tres puntos en tres tiros libres. Y este es el tercer tiro que falla Kobe Bryant. La pelota de Juan Carlos Navarro. Se mete en la pintura. Toma Pau. Como te las hacía antes. Como te las hacíamos de pequeños, te las hago de mayor. ¡Ojo! ¡Ojo al error! Esto es impropio del Barça. ¡Y el mate de Ron Artés! Pau Comperovic saca la bola para Derek Fischer. Ahí está Fischer. Se quita de un hombrazo a Víctor Sada. Y ahora le pega con la mano. Pau Comperovic. No anota. ¡Uh! ¡La Marodo! Adornándose para las cámaras. Ahí está Odom. ¿A quién se la ha dedicado? A ver qué ha dando. Las cosquillas a Juan Carlos Navarro. No entra ninguna. ¡Oh! ¡Ay, madre mía! Ha sido el de gris. Ha sido ese, Juan Carlos. Bueno. Técnica, técnica. Le va a caer técnica. A ver si aguanta la... Se aguanta. Se aguanta. ¡Madre mía! El Palau lo tiene clarísimo, ¿eh? Mark Davis aguantando el temporal. Y a Phil Jackson le ha traicionado el subconsciente porque ha mirado arriba para ver la repetición. Buscando, pero no hay repetición. Ahora sí. Ahora sí que se la pita la técnica. Ha seguido comiendo en la oreja Jason Phillips. Y ahora sí que le ha pitado la técnica a Juan Carlos Navarro. Es más importante para tirar, Nicola. Hombre, el dedo fundamental. Porque señala dónde va el balón. Sí, sí. Por supuesto. ¡Ojo! 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 ¡Ataque para Navarro! Ahí está Ron Artés. No me creo que Navarro haya mandado allí a Ron Artés. Algo de cuento le ha tenido que echar. Sí, es el mismo árbitro que le pitó la falta aquella de la discuridad. ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía! ¡Opa! Muy ágil ahí Ron Ron, ¿eh? Ha saltado butacas, pero para no pegar a nadie. No es como ocurrió allí en Detroit. Pau Gasol frente a Costa Perovich. ¡Qué bien lo hizo! Pero la bola se le queda corta. El rebote lo gana la Marodón para Los Ángeles. ¡Oh! ¡Vete de aquí, amigo Lamar! Que le felicita. Le dice, muy bien. Erasen. Está en todo. Está fantástico la Marodón. Maestro de ceremonias de este partido desde la propia cancha. Sacará a Ron Artés. Balón. Ha vuelto Refran Vázquez en el palmeo. No anota. Rebote en defensa para Pau. La mamba negra. Se va ahí fácil. De Fran Vázquez. Quiere romper a Pete Michael. Le saca la falta. ¡Oh! Y el canastón de la mamba negra. Y ahora se encara. Que por fin se presenta. ¡Hobby con Michael! ¡Madre mía! Y le dice, aquí te estaba esperando, ¿no? Sí, señor. Ahí está el pique. Michael está entrando a todas las muletas que le ponen, ¿eh? Kobe le busca, ¿eh? Kobe le sigue buscando a Pete Michael. Claro, tiene que buscarse nuevos enemigos. En los Lakers, todos los enemigos que tenía los han acabado, los que acaba teniendo compañeros. Ahí está Michael por línea de fondo. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Se queda enganchado con Kobe. ¡Bueno! No sé si quería disculparse Kobe. Técnica a Kobe. Técnica a Kobe, ¿eh? Sí, sí. ¡Vaya calentón! Oye, esto puede acabar mal, ¿eh? Esto puede acabar muy mal. Nico, hay que fichar a Michael en cuatro. Este tío te sube la audiencia al solo, ¿eh? Para presentar con lama. Que decida cuánto tiempo hay de básquet y cuánto tiempo hay de... Con Pete Michael. Este hace a Ruggé Grimao. Bola para Tennis Morris, que ha vuelto al partido. Pete Michael frente a Kobe. Atácale, atácale. Ahí está Michael con Kobe. El reverso mete la mano Kobe. Falta personal. ¡Uy, que va por él otra vez Pete Michael! Bueno, pues le ha sacado dos faltas y una técnica. Así que de momento este round es para Pete Michael. Tinos libres para él. ¡Uf! ¡Qué mirada, eh! Mira, mira, mira. ¡Qué mirada! Morris es el que le marca la jugada. Ahí está Ricky para Tennis Morris. Este con Pete Michael otra vez. Ahora está Fentarrón Artés. Abre dejando solo a Morris. Morris, que clava, clava, clava el lanzamiento exterior. ¡Bingo! Para Tennis Morris. 5 a 0 de parcial para el Barça. Ahí está Kobe Bryant. El bloqueo es de Pau. Kobe a la derecha, izquierda para Derek Fisher. Este atrás entró Pau de Maravilla. Tapón de Pete Michael. ¡Vete de aquí, Pau! Ruggie Grimao con Pete Michael. Al corte de Ricky Rubio. ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! Se la juega la Maraudon. Falla. El rebote en la mano de Fran Vázquez. Ataca el Barça. Ataca a Ricky Rubio. Ahí está Ricky. Ricky frente a Steve Blake. Busca el bloqueo. Lo pasa bien Blake. Balón abierto para Tennis Morris, que lo tiene en el triple. ¡Bingo! Para Tennis Morris. A uno el Barça. Ruggie Grimao. Aliu para Tennis Morris. La salva como puede. Abre para Jack Alacovic. Solo Ruggie Grimao. Pase extra para Pete Michael. Pasito hacia adelante. Y canasta. Parece fácil, ¿eh? Parece fácil, pero no le suena. Ruggie Grimao. No anota. Artés en el rebote. Cae por los suelos. Se le llevan por delante. Ruggie Grimao sigue. Ron Artés se levanta como puede al suelo. Grimao en la esquina. Solo Jack Alacovic. Alacovic. ¡Bingo! La canasta de Alacovic para poner al Pogasol. Pogasol. La pelota de Bonifazendón por la derecha en velocidad. ¡Qué canastón de Pogasol! ¡Fabuloso Pau! Cómo se llevó por delante a los dos defensores del Barça. Aún así igual le hizo a Kendrick Perkins y a Glenn Davies en la final de la NBA. Es muy difícil la canasta. De una ejecución espectacular. No había hueco para sacar el balón. Esa impresión daba. Menos de 10 de posesión. Atacando a Shannon Brown. Continúa Juanchi por la derecha. Ahora está con Ron Artés. Se acaba. Se acaba. Se juega el lanzamiento triple. Juan Carlos Navarro. ¡Bingo! Especialidad de la casa. En tu cara y sobre la bocina. 75 a 74. Manda el Barça otra vez. La tiene Shannon Brown. Nada. Navarro se para. Volver a empezar. Balón para Teres Morris en el triple. ¡Bingo! ¿Cómo está Teres Morris? El Barça manda por tres. Fabuloso. El lanzamiento. Lo que llevamos de partido. Perdón. Los Ángeles Lakers. Es muy difícil. ¡La bomba! Cinco arriba. Carlos Navarro para el capitán de este Barça. Presionado ahí por Ron Artés. No le quiere dejar respirar. Navarro ahora contra Pau. Juega para Teres Morris. Este de lado a lado para Pete Michael. Se levanta de tres. Pete Michael. ¡Sí! ¡Bingo! Para Pete Michael. Mira qué mirada le dedica Kobe Bryant. ¡Qué gustazo! Cuerda del Juventud. Por aquel partido contra los Lakers. Los Lakers son NBA, pero es algo más. Por aquel tiro que falló Carla Ruz. Que hubiera forzado la prórroga. ¡Qué bien! ¡Fran! Ese entra. El Barça sigue sumando. Siete de ventaja. Los dos. Cinco de ventaja, chavales. Está casi hecho. Quince segundos. Ahí está Kobe Bryant con la pelota frente a Pete Michael. Se levanta de tres. No aguanta bien Pete Michael. ¡Oh! ¡Pico! Explícame esta jugada, por favor. Pero tres tiros. Estando cinco arriba, yo creo que haya sido falta o no, pero tiene que ser algo más comedido, Michael, ¿no? Sí, hombre. Está Kobe Kobe. Va a jugar de tres. Cuidadito. Se la juega desde muy lejos. No anota. Rebote Costa-Perovich. El partido está ahí. El partido es del Barça. ¡El partido lo gana el Barça! Así es, el FC Barcelona 92-88. Ha ganado al campeón de la NBA, David Carnicero, Nicolón Carr, Antonio Daimiel. Muchas gracias. En cuatro nos vamos a ver el estreno de la tercera temporada de Castle. Se acaba de estrenar en Estados Unidos. Y la tenemos ya aquí, en cuatro. Castle. Muchas gracias.